A fin de introducir a este salón al señor Xi Jinping, presidente de la República Popular China, esta presidencia designa a los siguientes legisladores, diputado Leobardo Alcalá Padilla, senador Fernando Herrera Ávila, senadora Dolores Padierna Luna, senador Gerardo Flores Ramírez, senadora Ana Gabriela Guevara, diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, senador Héctor Larios Córdoba. Solicito a la comisión designada se sirva cumplir su encargo. Gracias. 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 Se reanuda esta sesión solemne. Excelentísimo señor Xi Jinping, presidente de la República Popular China. muy distinguida señora Panli, doctor José Antonio Mid Curibeña, secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno Mexicano, distinguidos integrantes de la comitiva que acompaña al señor presidente, muy distinguidas señoras y señores legisladores, señoras y señores, señoras y señores. es un gusto recibir en visita de estado al presidente de una nación amiga, recibir al presidente de una gran nación, en la que habita una quinta parte de toda la población mundial, recibir al presidente de la segunda economía más grande del planeta, es un gusto recibir al presidente de la segunda economía más grande del planeta, el presidente de la República Popular China. el presidente de la República Popular China. el Estado mexicano reitera su reconocimiento al principio de una sola China. en los últimos 30 años, China ha protagonizado el proceso de industrialización y urbanización más intenso que haya conocido la historia de la humanidad. El vigoroso crecimiento económico de China ha permitido a millones de personas salir de la pobreza. y junto a su crecimiento económico y su desarrollo social, China pervive en la unidad de su cultura milenaria. El hecho de que usted, señor presidente Xi, realice esta visita de estado a escasos tres meses de haber asumido la presidencia de China, nos honra y nos compromete. Bueno, sabemos que el discurso que usted pronunciará ante esta asamblea será el discurso político central de su visita de estado. El Congreso mexicano valora esta distinción. al igual que China, México es un país grande, grande por su historia, su cultura y su gente. México es un país abierto al mundo, democrático, de libertades, con estabilidad financiera, crecimiento económico y excelentes condiciones para la inversión. Hoy México exporta más productos manufacturados que todos los países de América Latina juntos, incluyendo por supuesto a Brasil, Chile y Argentina. México, cuna de Guillermo González Camarena, inventor de varios sistemas para transmitir televisión a color, es hoy el principal exportador de televisión de pantalla plana de todo el mundo. Pero sobre todo México es un país que ha demostrado, ante la adversidad propia y ajena, tener un pueblo profundamente solidario. Junto a la grandeza de nuestros pueblos, México y China compartimos los retos de las naciones en vías de desarrollo. Compartimos el reto de acabar con la pobreza. Compartimos el reto de evitar entre nuestra gente el dolor evitable. Hace 41 años México y China establecimos relaciones diplomáticas. Y entre los muchos lazos de amistad y cooperación que hemos anudado a lo largo de estos 41 años, hay uno muy significativo. Los programas de intercambio cultural que permitieron a muchas generaciones de jóvenes chinos venir a estudiar al Colegio de México, a aprender nuestra lengua y a conocer la cultura mexicana y latinoamericana. Muchos de esos jóvenes formados en México hace 30 años, hoy representan a China en toda América Latina. Es el caso de su embajador en Argentina, en Cuba, su cónsul general en Guayaquil, Ecuador, y del propio embajador de la República Popular China en México. 41 años en los que la cooperación amistosa entre México y China ha superado a la de cualquier época por su amplitud, profundidad y ritmo de desarrollo. 41 años en los que ha crecido nuestra relación económica, hoy China es ya nuestro segundo socio comercial. Esta dinámica positiva de mutuo beneficio que buscamos consolidar, ciertamente no implica que no surgirán diferencias sobre aspectos específicos de nuestra relación. Este Congreso hace votos porque México y China sigamos actuando como socios responsables en una relación madura de una amplitud y complejidad creciente, y hoy privilegiando siempre el diálogo respetuoso entre ambas partes, buscando beneficios mutuos y equilibrio en nuestra relación y construyendo una relación sin condicionamientos unilaterales. Y buscando también, buscando también entendimiento en los grandes temas globales que rebasan nuestra relación bilateral. Bienvenida a México la creciente inversión china, y bienvenidos a México los cada vez más numerosos turistas chinos. El día de mañana usted y su distinguida comitiva visitarán la zona arqueológica de Chichen Itza, legado de una de nuestras culturas milenarias, la civilización maya. Estamos seguros de que resultará una experiencia fascinante. Señoras y señores, presidir esta comisión permanente en el marco de tan importante visita de Estado es para mí un inmenso honor. Honor inmenso que es quizá también un honor inmerecido, pero posible en un país generoso con sus jóvenes, en un país de jóvenes. Hace un mes, usted, presidente Xi, en un discurso dirigido a los jóvenes de su país, los invitaba, y cito textualmente, a atreverse a soñar, a trabajar asiduamente para lograr sus sueños y así revitalizar a su país. Eso estamos haciendo los jóvenes de México, soñamos y trabajamos todos los días para revitalizar a nuestro país. Señor presidente Xi Jinping, compartimos México y China el anhelo de hacer de nuestros pueblos sociedades reconciliadas y armonizadas en la justicia. Reafirmamos nuestro compromiso con el progreso que respeta el medio ambiente y reafirmamos nuestro compromiso con la paz. En México, cuando recibimos a un visitante, le decimos, esta es tu casa, y lo decimos con el corazón. Sea usted bienvenido a México, esta es su casa. Gracias. 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 Tiene la palabra el excelentísimo señor Xi Jinping. Presidente de la República Popular China. Excelentísimo señor Ricardo Anaya Cortés, presidente de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. Gracias. Gracias. Honorables congresistas, señoras y señores, amigos todos, muy buenos días. Hoy me siento muy honrado de pronunciar este discurso en el Senado de México e intercambiar puntos de vista con los congresistas. Gracias. 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 Acapulco. Al pisar la tierra mexicana, parece que veo a aquella generosa y linda China poblana enseñando a los habitantes de Puebla las técnicas de hilar, tejer y bordar. Mi presente visita a México tiene por objetivo profundizar la amistad y ampliar la cooperación, así como planificar junto con los dirigentes mexicanos el futuro desarrollo de nuestros vínculos. Señoras y señores, señores y señores, señores y señores, señores y señores, señores y señores, amigos, siendo México un país con culturas milenarias, las pirámides de los mayas y el calendario solar de los aztecas adestiguan la brillantez de sus civilizaciones antiguas. Los murales del maestro del arte contemporáneo Diego Rivera, que ayer también tuvimos la oportunidad de poder disfrutar, y los escritos del gran nombre de las letras Octavio Paz expresan el sentir del pueblo mexicano sobre las realidades mundiales y los paivanes de la humanidad. El México de hoy es un país que, manteniendo el rápido crecimiento económico, no deja de incrementar su poderío nacional integral e influencia internacional. De la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Cancún a la cumbre del G20 en Los Cabos, un México prospero atrae una y otra vez la mirada del mundo entero. Nos congratulamos por los éxitos que México logra en su desarrollo, formulando sinceros votos porque este país obtenga mayores avances en la construcción nacional. Señoras y señores, amigos, la historia ha adestiguado la creación de culturas espelanturosas por nuestros dos pueblos, que han aportado por igual contribuciones indelebles al progreso de la civilización humana. Un proverbio latinoamericano reza, condición de buen amigo, condición de buen vino. Gracias a largos años de fermentación, la profunda amistad entre China y México, como un tequila anejo, ya despide un aroma especial. En la era moderna, ambos países han venido apoyándose en solidaridad mutua en la lucha por lograr la liberación nacional, defender la soberanía estatal y construir un Estado moderno. En la actualidad, tanto China como México ha entrado en el carril de aceleración para el desarrollo económico y social, presentando perspectivas prometedoras de cara al futuro, de manera que se visualizan importantes oportunidades sin precedentes en las relaciones sino mexicanas. En el marco de la visita presente, sostuve una excelente conversación con el presidente Peña Nieto. Hace poco, me reuní con el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Ricardo Anaya Cortés, y el presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Agustín Arroyo, junto con los amigos congresistas. Concidimos en que el desarrollo de las relaciones entre China y México demanda tanto un enfoque de cooperación basado en lo bilateral, como un alcance global. Por ello, el presidente Peña Nieto y yo decidimos elevar las relaciones binacionales a nivel de la asociación estratégica integral, con vistas a promover el constante desarrollo de los vínculos sino mexicanos a niveles más altos, en áreas más hambrieras y a través de una plataforma más grande, así como llevar nuestras relaciones a una nueva etapa de desarrollo. Señoras y señores, amigos, el crear juntos nuestro futuro a través de la cooperación responde a la llamada de los tiempos y constituye nuestro mandato histórico. Debemos guiarnos por el espíritu de la declaración conjunta entre China y México y trabajar de manera mancomunada y perseverante, con miras a imprimir un impulso conjunto a la asociación estratégica integral China-México. Primero, persistir en el trato igualitario para reforzar nuestra colaboración en lo estratégico. El presidente Benito Juárez dijo, Confucio, el pensador chino de los tiempos antiguos nos enseñó, nunca hagas a otro lo que no quieras para ti mismo. Las complejas y cambiantes circunstancias internacionales exigen a China y México atenerse al respeto y la confianza mutuos para seguir reciprocando comprensión y apoyo en las cuestiones tocantes a sus respectivos intereses vitales y a favor de sus esfuerzos por explorar el camino de desarrollo acorde con las constantes realidades nacionales. Se necesita mantener el dinamismo de los intercambios de alto nivel, cuyo papel orientador sobre las relaciones bilaterales debe ser aprovechado a plenitud. Nuestros gobiernos, cuerpos legislativos, partidos políticos e instituciones territoriales deben realizar intercambios con mayor frecuencia para compartir y asimilar las experiencias sobre el buen gobierno. Segundo, nos es menester poner a trabajar plenamente a los diversos mecanismos como la Comisión Permanente Binacional, el Diálogo Estratégico y el Foro de Diálogo Parlamentario a fin de reforzar el diálogo y las consultas e incrementar la confianza estratégica en alas de nuestros intereses comunes. Segundo, atenernos a una cooperación de ganancia compartida en fomento del desarrollo conjunto. El desarrollo constituye la vía fundamental para mejorar el bienestar de nuestros pueblos y promover el progreso social y también la gente más importante que comparten China y México. Nuestros dos países deben aferrarse al desarrollo conjunto como el hilo conductor, viendo en el desarrollo del otro una oportunidad para el propio progreso y paliéndose de la cooperación para fomentar nuestros respectivos procesos de desarrollo que a su vez deben traducirse en el desarrollo común de ambos. Las economías de China y México se distinguen por sus propias características y fortalezas. En torno a nuestras respectivas estrategias de desarrollo ya adoptadas, podemos reforzar el proceso de comunicación y articular los esfuerzos por incrementar el Plan de Acción Conjunta Binacional. Al consolidar la cooperación en las áreas tradicionales como minería, agricultura y telecomunicaciones, debemos retoblar los esfuerzos por extender la cooperación a los ámbitos emergentes que incluyen, entre otros, energía, transporte, construcción de infraestructuras, alta tecnología, energías limpias, ahorro energético y protección medioambiental, así como la fabricación de equipos de alta cama. Ambas partes deben persistir en un enfoque que iguala importancia al comercio y la inversión para que la torta de cooperación crezca tanto en tamaño como en calidad, por medio del aumento de las inversiones mutuas, la optimización de la estructura comercial y una mayor asociación a nivel sectorial, con vistas a mejorar la competitividad de ambos países y generar más oportunidades de empleo. Ambas partes deben construir más plataformas en aras de la intensificación de intercambio entre los sectores económico-comerciales y empresariales de ambos países y la profundización de la amistad, y llevar a cabo una cooperación mutuamente beneficiosa de diversas formas en materia del fomento comercial, la exploración del mercado y la inclusión de negocios e inversiones, con vistas a compartir nuestras respectivas oportunidades de desarrollo y promover el desarrollo equilibrado de la colaboración económico-comercial bilateral. China no quiere buscar el superávit comercial, al contrario, con una consecuente actitud de apertura si no encuentra dispuesta a incrementar activamente la importación de productos mexicanos, especialmente los con alto valor agregado. Para China y México es ministerio repudiar conjuntamente el proteccionismo y persistir en el diálogo y las consultas para la solución de las fricciones económico-comerciales, de manera que se genere un clima favorable a la ampliación de la cooperación bilateral en lo económico y comercial. Tercero, palernos de la comunicación y concertación para salvaguardar los intereses comunes. En el mundo de hoy, América Latina y Asia son dos regiones dinámicas que encierran un gran potencial para su futuro desarrollo. China y México deben participar activamente en el proceso del saneamiento económico global y aunar sus esfuerzos por promover la recuperación y el crecimiento de la economía mundial y el desarrollo equilibrado de las fuerzas en el plano internacional. Bajo las nuevas circunstancias, son cada vez mayores las aspiraciones y responsabilidades compartidas por China y México, que deben impulsar juntos la democratización de las relaciones internacionales, hacer frente común ante los retos globales como la crisis financiera internacional, el cambio climático y el desarrollo sustentable. Así como salvaguardar los intereses comunes de ambos países y de todos los países en vías de desarrollo. Cuarto, perseverar en el intercambio y aprendizaje mutuos para dar continuidad a la amistad sino-mexicana. Las buenas relaciones entre los estados radican en la hermandad de sus pueblos. El afecto y la amistad de pueblo a pueblo constituyen una fuente inagotable de energías en alas del desarrollo duradero de los vínculos entre los países. El famoso escritor mexicano Octavio Paz ha traducido al idioma español los pasamientos de los filósofos chinos Lao Tzu y Zhuang Tzu de hace más de dos mil años. Zhuang Tzu dijo, Hemos de unir la hermandad entre los pueblos chinos y mexicanos en flujos que corren hacia el inmenso océano en el que el crucero de la amistad y la cooperación sino-mexicana avanzará sin cesar surcando las olas. A medida del constante desarrollo de las relaciones sino-mexicanas se vuelve más vehemente que nunca el deseo de nuestros pueblos por conocerse. La continua ampliación de nuestros intercambios en los ámbitos de cultura, educación, deporte, prensa, cine y televisión así como turismo podrá contribuir a un mayor arraigo de la amistad sino-mexicana entre nuestros pueblos. Soy un hincha de fútbol. Pese a los prolongados esfuerzos de la selección china solo nos calificamos para el mundial en una única oportunidad. Y este récord histórico del fútbol chino fue creado gracias precisamente al entrenador Bora Milutinovich que también fue el entrenador de la selección mexicana. Me comentaban que un funcionario deportivo de México le preguntó una vez al jefe del equipo chino de clavado cómo se siente con ganar todas las medallas de oro en esta disciplina. Hace dos años, gracias a la instrucción de la entrenadora china, la princesa del clavado mexicano Paula Espinosa y sus compañeros ganaron sin excepción todas las ocho medallas de oro en este deporte durante los Juegos Panamericanos en 2011. De esta forma, los amigos mexicanos palparon la misma alegría de ganar todas las medallas de oro. Al expresar nuestro augurio por que los clavistas mexicanos ganan más medallas de oro, deseamos también más oro para la cooperación sino mexicana. La manera más eficaz para ahondar nuestra amistad no es otra que los contactos directos entre nuestros pueblos. En el próximo lustro, se estima que los chinos efectuarán más de 400 millones de viajes al exterior. Habrá mayor presencia en turistas chinos en las pirámides del Sol y la Luna, Chichenguizá y la playa de Acapulco. Y al mismo tiempo, la Gran Muralla, la Ciudad Prohibida y los guerreros de Terracota de Xi'an también esperan la llegada de más amigos mexicanos. Quienes podrán conocer, además del encanto de nuestra civilización milenaria, los rápidos cambios y progresos que experimenta China de hoy. La juventud marca el futuro de nuestros países, del provenir mundial y también de la amistad sino mexicana. Tenemos que potenciar el intercambio entre nuestros jóvenes para que jueguen papel portacónico en la continuidad intergeneracional de la amistad sino mexicana. Señoras y señores, amigos, Dado el peso que tiene México en América Latina, el desarrollo de las relaciones sino mexicanas también desempeña un importante papel impulsor para el desarrollo de los vínculos entre China y América Latina. Sobre este último, quiero aprovechar ocasión para exponer algunas opiniones. El nuevo contacto con este continente, lleno de dinamismo y esperanza, afianza mi percepción de que América Latina posee condiciones inigualables a favor de su desarrollo, las mismas que se están traduciendo en otra época de oro de América Latina en su desarrollo. No nos cabe la menor duda de que cuando mejor se desarrolle América Latina, mejor les convendría al mundo y a China. La vinculación entre China y la región se encuentra actualmente en una importante etapa conjuntural de desarrollo acelerado. Debemos contar con una visión de conjunto y de largo alcance y avanzar con los tiempos, con vistas a consolidar la amistad tradicional, reforzar el intercambio omnidireccional, así como elevar el nivel de cooperación haciendo esfuerzos porque nuestra asociación de cooperación integral, caracterizada por la igualdad, el beneficio recíproco y el desarrollo compartido, conozca un nuevo y mayor desarrollo. En el ámbito político, China y América Latina deben ser sinceras amigas para seguir permitiéndose comprensión y apoyo mutuos en los temas tocantes a sus respectivos intereses vitales e inquietudes relevantes. En la esfera económica, ambas partes han de asir las oportunidades surgidas a raíz de la transformación de la modalidad de desarrollo económico, explorar a fondo las potencialidades de cooperación, innovar el modelo de cooperación, así como profundizar la convergencia de intereses, con vistas a crear una asociación mutuamente beneficiosa en lo económico y comercial, que sea duradera y estable. En cuanto al intercambio cultural y humano, se sugiere intensificar el diálogo entre las civilizaciones y el intercambio cultural. Al saber adorar lo bello de las culturas propias, resulta de igual importancia el apreciar la belleza ajena y compartir entre todos lo mejor de nuestras culturas, de forma que China y la región puedan ofrecer un ejemplo de cómo lograr una convivencia armoniosa y evolución mutua entre las distintas civilizaciones. Esperamos sumar esfuerzos entre ambas partes para instalar lo antes posible el foro de cooperación China-America-Tiena del Calibe, el cual, integrando nuestras respectivas ventajas, podrá convertirse en una plataforma aún más grande para llevar adelante la asociación de la cooperación integral entre China y la región, con vistas a generar conjuntamente más energías positivas en la estabilidad y presidencia de Asia-Pacífico. Un proverbio chino reza, en el largo viaje se conoce la fuerza del caballo y en la larga prueba el corazón del hombre. La trayectoria del desarrollo de las relaciones latinoamericanas ha sido testigo y se queda comprobando que el desarrollo de las relaciones bilaterales se pasan siempre en la apertura, inclusión, cooperación y ganancia compartida. Nos existe la firme convicción de que un nivel más alto de la asociación de cooperación integral entre China y América-Tiena redundarán en impulsos más enérgicos para el desarrollo compartido entre ambas partes, siendo favorable también a la paz, la estabilidad y la posibilidad tanto regionales como mundiales. Señoras y señores, amigos, señor presidente, China ya tiene definidos los objetivos a alcanzar en su futuro desarrollo, a saber, el de culminar la edificación integral de una sociedad modestamente acomodada para 2020 y el de consumar la construcción de un país socialista moderno, prospero y poderoso, democrático, civilizado y armonioso hacia mediados del presente siglo. En la larga trayectoria histórica, el pueblo chino, valiéndose de su laboriosidad, colaje y sabiduría, ha logrado construir una gran patria en que las diversas etnias conviven en armonía, creando una esplendorosa cultura que se renueva día a día. El pueblo chino, amante de la vida, aspira a una mejor educación, trabajos más estables, ingresos más dignos, protección social más fiable, mejores servicios sanitarios, condiciones habitacionales de mayor comodidad, así como entornos más gratos para vivir. La materialización de su rehabilitación constituye el sueño más grande que abriga nuestra nación a partir de la era contemporánea. El pueblo chino está luchando por convertirlo en realidad a este bello deseo. Un antiguo refrán de nuestro país reza. Una sola flor no hace la primavera y la única manera de hacerla es tener todas las flores abiertas, en tanto que el poeta mexicano Alfonso Reyes también dijo la única manera de ser provechosamente nacional consiste en ser generosamente universal. En el curso del desarrollo, China se queda manteniendo en alto la bandera de paz, desarrollo, cooperación y ganas compartidas, persistiendo en la reforma y apertura y promoviendo el desarrollo conjunto. Esfuerzos que redundarán en más oportunidades para el resto del mundo. China, el segundo mercado de importación del mundo, importará unos productos valorados en más de 10 billones de dólares e invertirá más de 500 mil millones de dólares en el extranjero en los próximos cinco años. Tenemos la confianza en mantener el desarrollo sostenido y relativamente rápido de la economía china. Y también vamos a tener una cifra más o menos de 400 millones de chinos que van a viajar al exterior. Esto será favorable para los negocios de los otros países del mundo, incluidos los de América Latina y el Caribe, así como mayores contribuciones al crecimiento económico global. No obstante, plenamente conscientes del estatus de China como el mayor país en vías de desarrollo del mundo, nos damos perfecta cuenta de lo arduo que significa crear una vida feliz para 1.300 millones de habitantes, de las diversas dificultades y desafíos que el país debe enfrentar en su camino de avance, así como de los prolongados y arduos esfuerzos que se debe realizar para hacer realidad el sueño chino de la gran revitalización de la nación china. Nos asiste la firme convicción de que, con la incansable lucha de nuestro pueblo a China, le llegará un provenir aún más prometedor. Señor presidente, señoras y señores, amigos todos, los chinos y los mexicanos compartimos un mismo refrán, donde hay una voluntad, hay un camino. Luego de tener trazados ya los grandiosos objetivos para el futuro desarrollo de los lazos bilaterales, es hora de llevarlos a la práctica. Que aprovechemos la coyuntura del establecimiento de la asociación estratégica integral para avanzar en el rumbo correcto y con un espíritu innovador y emprendedor y crear juntos un futuro más promisorio para las relaciones sino mexicanas. Muchas gracias. Muchas gracias. aplausos. Gracias. aplausos. 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 Muchas gracias por sus palabras excelentísimo presidente Xi Jingting. Agradecemos profundamente su visita a esta sesión solemne de la comisión permanente del Congreso de la Unión. La comisión designada se servirá se servirá acompañar a nuestro invitado de honor hasta las puertas de este recinto. Solicitamos atentamente a todos los presentes permanecer en sus lugares. Se levanta la sesión.